Música Estamos en Tapalapa en su iglesia principal una iglesia muy antigua construida en el siglo XVI sí, porque miren esta belleza que tienen ahí ¿qué pasó? ponle bien la pata esta iglesia es antigua ¿es de la época de la colonia? no, no es de la época de la colonia este es todo el seminario ¿y en la iglesia puede uno entrar? sí, claro no, bueno no, es que a por ejemplo hay unos huevos pero no se puede entrar a todo mundo aquí es el centro de la colonia ¿qué? Pero este es nuevo, esta parte es nueva, de adobe, ah de piedra. Tiene 1.80 mts, la pared, 1.80 mts y la que está en 30, aquí tiene 2 metros, 2.60 mts. 2.60 mts, es de los dominicos, es dominico. Yo a nivel país de México, soy el mejor aserrador, el mejor. Yo me llamo Belisario Vaquerí esos años, aserré la viga madrina, la de Pantepec, 17 metros y medio. La viga? Ni una iglesia lo tiene, la viga madrina. La que va en medio. La que va en medio, la que tiene unos curatos azules. Porque la sacamos dos veces, la sacamos y la empatamos, porque estaba muy larga pues. Sí. Pero, vino el arqueólogo y vinieron otros, que lo reparó la IMIP del gobierno federal. Y este, cuando lo mandó a arreglar Pablo Salazar, cuando era gobernador, este, no lo aceptaron. No, porque en el plano, no está fuera, es de uno. ¿De una sola pieza? De una sola pieza. ¿Y de cuántos metros, 17? 17 metros y medio. ¿Y dónde encontraron el árbol, hasta allá arriba? Yo soy de San Lucas, yo soy de San Lucas, no soy de Pantepec. Ah, sí. Y ahí sí hay árboles de ese tamaño. Ah, sí, sí. ¿17? 17. 17 metros y medio. ¿Cuánto medía el árbol? ¿Ah? ¿Cuánto medía el árbol? Hay árboles de 50 metros. ¿Todavía? Sí, ahí. También esta zona hay. Oh, Teo, pues, me quedé. Y este, yo le agarré a la Viga Madrina. Es la única, es la única. La que está en Pantepec. Está en Pantepec. A las demás, estas son de 15 metros. Ahorita vamos a entrar a verla. Sí. Yo le agarré también la madera, ahora en el... Tu pueblo es a la sala de rayón. Y ahí se traban otros contratistas. Porque lleva mucho dinero, pero yo tuve que hacer una viga de 15 metros. Vamos a entrar a conocer. Bueno, gracias. Mucho gusto. Igualmente. Estamos muy bien. Gracias. Está bien chingona la isla de Chapultenango. ¿Es la isla de Chapultenango? No, no. Esa sí no. Esa sí no. Me falta. ¿Ah, sí? Esta es la iglesia de Tapalapa. Es templo de San Agustín. Construido en el siglo XVI. Construido en el siglo XVI. Estamos hablando que era 1500. 1500. Está palado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Podemos entrar a conocer? Sí. Gracias. Es una iglesia muy antigua. Todo su techo es de madera y teja. ¿Eh? Madera y teja. Son pocas iglesias que existen así todavía. Son pocas iglesias. 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 Es una iglesia muy rústica, pero eso es lo que le da parte de su belleza Este es el altar, hay unos personajes ahí deteniendo las pilastras, como si la estuvieran cargando Parece que se hubiera detenido el tiempo, ¿verdad? Sí, yo creo que está junto con la de Chapa de Corzo, se va andando, es más o menos el mismo estilo de la de Chapa de Corzo Sí, pero por ejemplo, sí, pero si te das cuenta, esa puerta casi puede ser la misma de su origen, ¿ya lo viste? Desde acá, sí, está más, o sea, no tiene tanta alteración como tiene la de Chapa de Corzo, ya le cambiaron todo el techo Sí, 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 claro Sí, sí 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 Sí, 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 sí Esta puerta Se ve que es antigua Parece que hasta fuera la original Que pusieron desde el inicio Este tipo de herrería ya no se ve Este candado tampoco Estas cosas ya no se ven Esta chapa menos Esta si esta muy antigua la puerta Esta si ha sido restaurada Pero esta no Esta es la original Una de manía para el otro Ya Ya de manía Ya de manía Vénale Vénale Vénale